Engancha, 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 ahora vengo más violento compáñe Póngase en pila compáñe, póngase en pila compáñe, póngase en pila compáñe Jalalalalalalalalalalala Tuya compadre con esas mujeres que la que no muerde pica Si tienes dinero te pelan el diente te engancha, te dejan pelado Engancha aquí, engancha allá, engancha aquí, engancha allá Chicos prácticos aquí está, el gallo que canta, Mr. Black Gancha, 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 el rey del triquiteo, eso va Juan se murió en el veneno con una de ellas y quedó sin nada Ellas son como el carnicero, se comen la carne y dejan el hueso Engancha aquí, engancha allá, engancha aquí, engancha allá Y comienza el triquiteo, hasta el mate papa, hasta el mate papa Gancha, 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 gancha Póngase en pila compáñe, póngase en pila compáñe, póngase en pila compáñe Y la abuela decía ¿Dónde que están? ¿Dónde que están? ¿Dónde que están para ir a buscar? Echa pa' acá, echa pa' acá, echa pa' acá que le voy a echar Echa pa' acá, echa pa' acá, echa pa' acá que le voy a echar Esto es candela, papá, esto es candela, papá Rafael Romero, cuidado a esas chicas que enganchan y llevan pelado Bien pelado Viene, 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 ya llegaron ¿Dónde que están? ¿Dónde que están? ¿Dónde que están para ir a buscar? Echa pa' acá, echa pa' acá que le voy a echar, que le voy a echar, que le voy a echar Póngase en pila compáñe, póngase en pila compáñe, póngase en pila compáñe Póngase en pila compáñe, póngase en pila compáñe, póngase en pila compáñe Ay. Lucha, compadre, lucha, compadre, lucha, compadre, que la voy a buscar. Lucha, compadre, lucha, compadre, lucha, compadre, que la voy a buscar, que la voy a buscar, que la voy a buscar. Ay, es que esas mujeres son candelas. Esto es candela, compadre, esto es candela, compadre, esto es candela, compadre. ¿Dónde que están? ¿dónde que están? ¿Dónde que están? ¿para ir...? ¡Eicha pasan! ¡Echa pasan! Esta es Candela Compa'n Ganchan aquí, ganchan allá ¿Dónde que están? ¿Dónde que están? ¿Dónde que están? ¿para ir...? ¿Dónde que están? ¿Dónde que están? ¿Dónde que están para ir a buscar? Esta es Candela Gopan, esta es Candela Gopan, Chaco Yuyang.